Claro, altivo y vertical, alto de nube y de cielo Con esa actitud de vuelo, de pájaro y de puñal Libre por toda señal y entrerriano por el canto En mi guitarra levanto los rumores provincianos Porque me tiemblan las manos, la tierra que quiero tanto Arriba ese micrófono también, don Marquito Cruzando el arroyo malo, sigo repechándolo Siento un olor a querencia, estoy llegando a Montoya Mi pago viejo que guarda, corazón de mate amargo Saludando desde el surquí, ahí va don Tito Arellano Vamos Rufina por Pinamar Un pito de trilladoras, me anuncia mate cocido La esperanza de un bolsero, me deja suyo el camino Montoya 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 Orillando el Gualesán, ni bien caiba la oración Bien montado pasaba Juan, en tres días de buen canto Era un gris joven lugar, un paisano cumplidor Buen amigo, servicial y animoso en su acordeo Juan, Juan, Juan de la costa el Gualesán Entre riano y buen cantor y animoso en su acordeo Juan, Juan, Juan de la costa el Gualesán Juan, Juan, Juan de la costa el Gualesán La ranchada quedó lejos y un recuerdo le dejé Colga un bracero viejo de la rama de un laurel Hay que nacer para contar lo que es vivir así Bajo de un cielo pleno, bañado lleno con cirirí Solo como el capincho dejando huesa en el barro gris Solo como el capincho dejando huesa en el barro gris Escuche el señor, le voy a contar Que soy un hislero en cualquier lugar Yo traigo el final del pájaro Juan Soldado en las islas, guardia federal Soy como el lucero, un mal jugador Y al venir el día me vuelvo cantor Grisle no soy, en cualquier lugar A donde encuentre mi gente, como llora de cantar Venga nomás cuando quiera Que yo soy del Paraná Sencilla es mi chamarrita Y sencillo es su cantor Igual que la margarita El destino la sembró De todas es la más bonita Y muy humilde es la flor Las cuchillas montieleras Lo mismo que otro sector Que adornan en primavera Con su presencia y color Hay quien la llaman verbena Como sea es la mejor Entre ríos lindo pago Mi tierra de bendición De Ibico hasta Feliciano De Diamante hasta Colón En mi provincia paisano Una margarita en flor De todas es la más bonita Y muy humilde es la flor Hay quien la llaman verbena Como sea es la mejor Es mi provincia paisano Una margarita en flor Es mi provincia paisano Una margarita en flor Diamantino gabotero Las cuevas en Puerto Aragón Anduvieron cuchareando A remo y a botador Así yo ya me la apuesta Y en cada brazo motor Échale tabaco al pito Que vamos viento a favor En la boca y la roldana Acamparemos mejor Pino tinto en damacuana Caldera palmateador Bajo del primer enriedo Armaremos el fogón Nunca le aflojó a los remos Mi abuelito Nicolás Cruzó por el campo grande Solito pa' cuchariar Hace más de treinta años No se lo vio nunca más Échale tabaco al pito Que vamos viento a favor En la boca y la roldana Acamparemos mejor Pino tinto en damacuana Caldera palmateador Bajo del primer enriedo Armaremos el fogón No podemos así No podemos así No podemos así Abrazo para todos Gracias Nos vemos Al está Chao No podemos así No podemos así Baila conmigo Mueve y te hace Ríe y canta La alegría no tiene fin No podemos así No podemos así No podemos así ¡Gracias por ver!